Entonces, ¿te gustaría dejar de fumar? Sí, sí que me gustaría, porque me molesta mucho la sensación que tengo yo misma sobre el tabaquismo. El olor de las manos, el olor de la ropa, el color de los dientes, sobre todo eso es lo que más me molesta. Por eso me gustaría dejar de fumar. ¿Cuántos cigarrillos aproximadamente fumas al día? Unos 10 más o menos. ¿Y por qué? Si quieres dejarlo, no lo has hecho ya. Pues porque me relaja mucho, sobre todo cuando estoy con mis amigos. Ellos fuman todo y entonces el rato que estoy con ellos me distrae fumar. ¿Y cuántos años más o menos hace que fumes? Desde los 18 más o menos. Y siempre has fumado lo mismo, has tenido periodos de fumar más, periodos de fumar menos, ¿algunas estás planteado dejarlo? Casi siempre igual. He perdido la oportunidad de expresar ambivalencia. Me ha dicho su motivación positiva y su motivación negativa respecto a dejar de fumar. Y yo no la he expuesto. Y al no exponerla, no la he dejado reflexionar. ¿Entonces te gustaría dejar de fumar? Sí, sí que me gustaría. Sobre todo por la sensación que tengo yo misma sobre el tabaquismo. El mal olor de las manos, el mal olor de la ropa, el color de los dientes. Eso es lo que menos me gusta. Sobre todo por eso me gustaría dejar de fumar. ¿Aproximadamente cuántos cigarrillos fumas al día? Sobre unos 10 más o menos. ¿Y por qué? Si te has planteado dejarlo, no lo haces ya. Pues porque me relaja mucho, sobre todo cuando estoy con mis amigos. Ellos fuman todo y cuando estoy con ellos tengo una sensación placentera y fumo. Es decir, que por un lado te gustaría dejar de fumar porque no te gusta la imagen que tienes de ti misma y la que transmites como fumadora. También una imagen estética, por ese olor en las manos, el tema de los dientes, el olor de la ropa y todo lo que me has dicho. Pero por otro lado, sí te gusta la sensación que tienes cuando estás con tus amigos porque te sientes relajada y te hace sentir muy bien cuando estás con ellos. Sí, ese es el dilema en el que me encuentro. Por un lado me gustaría dejar de fumar, pero por otro lado pienso que cuando esté con mis amigos no voy a estar tan a gusto. Aunque sí que es verdad que podría intentar no fumar estando con ellos a ver si me siento igual de a gusto. Gracias.